Bienvenidos a esta video clase, en esta ocasión veremos el concepto de clase. Vamos a entrar a una aplicación Qt de consola, le ponemos de título clase. Vamos a usar Qt en su versión 6. Entramos aquí, incluimos la librería Qdebug. Vamos a empezar creando primero una estructura que se llame persona. Que va a tener el nombre, la edad y el salario. Va a tener el constructor, el que no recibe parámetros, va a tener el constructor que sí recibe parámetros. Que recibe el nombre, que recibe la edad y que recibe el salario. El constructor de copia también, que va a recibir otra persona. Y el destructor. Y el método imprime. Primero así, lo dejamos como estructura. Vamos a declarar una persona, Juan. Le vamos a poner aquí, Juan. Nombre. La edad, vamos a ponerle 25. Salario, 3000. Luego imprimimos. Y destruimos. Allí estamos utilizando el constructor por defecto, el de la línea 10. Ahora, hagamos otro. Otra persona que se llame Ana, igual a new persona. Este va a recibir los valores por parámetro en el constructor. Por ejemplo, Ana. 24 años, salario 6,000. Y lo vamos a imprimir. Y luego liberamos la memoria con el operador delete. Y luego declaramos una persona, otra persona, Luis, igual a new persona, que recibe otra persona por parámetro. Que esta recibe parámetros también, Luis, edad 30, salario 4000. Luego imprimimos, Luis, y eliminamos. Allí estamos haciendo uso de tres constructores. Y siempre un solo destructor. Y la función imprime. Ok, ejecutemos. Veamos. Veamos. Imprime. Ah, claro. No funciona esto porque olvidamos poner aquí el cuerpo de los métodos. Se tiene que poner aquí. Copiamos el nombre de la estructura. Y lo ponemos aquí con el operador de resolución de ámbito. Muy bien. Y aquí pondríamos el nombre. Inicialmente sería vacío. Edad sería 0 y salario sería 0. Cuando no se especifica nada en el constructor, se ponen a 0 y vacío los strings. En este caso sí podemos recibir parámetros. Hacemos thisNombre, igual a nombre. ThisEdad, igual a edad. Y thisSalario, igual a salario. Y luego en este constructor, sería el nombre, sería igual a otra persona, punto nombre. La edad sería igual a otra, punto edad. Y el salario sería igual a otra, punto salario. En el destructor, simplemente pondríamos un mensaje que dice, memoria liberada. Y en el imprime, imprimimos el nombre, la edad y el salario. Ahora veamos. Aquí nos muestra los valores, el de Juan, Ana y Luis. Ahora sí, vamos a pasar al concepto de clase. Vamos a cambiar la palabra struct por la palabra clase. En inglés es class. Esto va a tener ciertos cambios o ciertas implicaciones en el código. Si lo dejamos así como está, este código no nos va a funcionar. Vamos a ver. Este código no nos va a servir. Tenemos que hacer modificaciones. Ahí tenemos los errores ya. Cuando nosotros ponemos class aquí, todo el contenido de la clase se vuelve privado. Si está privado, quiere decir que no tenemos permiso para usarlo fuera de la clase. Por ejemplo, aquí en este lugar estamos fuera de la clase porque estamos en la función principal. Y esta función principal no pertenece a la clase persona. Entonces no tenemos permiso para utilizar ni el constructor, ni el nombre, ni la edad, ni el salario, ni el imprime, ni el destructor. No tenemos permiso de nada. Porque todo esto está privado. Para tener acceso, tenemos que hacerlo público. Se tiene que poner aquí la palabra public, dos puntos, y todo lo que esté después de los dos puntos, será público. Y ya tendremos permiso de utilizarlo aquí. Vamos a ver el resultado. Ahora sí funciona todo normal. Entonces, en las clases se recomienda que los métodos sean públicos, en su mayoría los métodos sean públicos, y en su mayoría las variables sean privadas. Por lo tanto, las variables las puedo poner acá, donde no hay el public, donde no dice public. Como aquí no dice public, no dice nada, están privadas. Se dejan ahí arriba. Y los métodos se usan públicos. Observemos. Ahora, el error sale únicamente aquí. Porque aquí estoy usando las variables. Y como las variables están privadas, acá arriba, como están aquí privadas, no tengo permiso de usar las variables directamente. Pero sí tengo permiso de usar los métodos. Entonces, si yo quiero usar las variables en un lugar donde no tengo permitido usarlas, tengo que hacerlo mediante métodos, no mediante variables. Vamos a crear entonces unos métodos que nos van a servir para modificar los valores privados. Por ejemplo, el método setNombre recibe el nombre. El método setEad recibe la edad. Y el método setSalario recibe ese salario. Y estos métodos que sí están permitidos públicos, los vamos a definir aquí. La palabra set significa establecer o asignación o asignar. Copiamos el nombre de la clase y lo ponemos aquí como resolución de ámbito. Y entonces aquí se dice que el nombre de la clase va a ser igual al nombre que viene por parámetro. Y aquí la edad de la clase va a ser igual a la edad que viene por parámetro. Y el salario de la clase va a ser igual al salario del parámetro. Entonces aquí en vez de poner nombre, vamos a poner setNombre y entre paréntesis le ponemos el nombre. Lo mismo aquí, en vez de edad le ponemos setEad y le pasamos la edad. Y en el salario lo mismo, sería setSalario y le pasamos el salario por parámetro. Ahora, tenemos acceso al método más no a la variable, al atributo. Y ya el programa funciona normal. Ya, el programa funciona igual. Ahora, si yo las variables las quiero poner abajo, o sea aquí abajo, entonces serán públicas. Pero si yo las quiero mantener privadas, tengo que escribir la palabra private. La escribo aquí private. Y ya, todo lo que esté después de private es privado. Aunque no esté acá arriba, si yo indico que está privado, quedan privados. Entonces eso queda igual, funciona igual. Ahí observamos, el resultado es el mismo. Entonces, cuando, si esto fuera una estructura, es como una clase con todo público. Una estructura es una clase que tiene todo público. Pero una clase, tiene que definírsele qué es lo privado, qué es lo público. Siempre se recomienda que las variables sean privadas y que en su mayoría los métodos sean públicos. Pero claro, también podemos tener métodos privados y variables públicas, combinado todo. Pero lo normal sería esto, sería métodos públicos y variables privadas. Esta es la forma en la que se utilizan las clases. Estamos encapsulando aquí, haciendo hermético, digámoslo así, las variables para que permanezcan seguras y que no sean modificadas desde fuera. Que todo esté controlado por métodos. Para que los métodos definan el verdadero comportamiento deseado de la clase. Y muy bien, eso es todo. Nos veremos en la siguiente video. Clase, saludos.